Valverde tiene ganas de entrarle directo al arco, le puso uno solo el arquero, uno solo en la trayectoria de la pelota, ahora se agrega un jugador más que es Shaffelmore, que también está atento a lo que pueda llegar a ser el pique de Maxi Aragujo al fondo vive Valverde, directo al arco Federico, rebota la pelota, será tiro de esquina para la selección uruguaya, primer avance en bloque para la Celeste y pide a Valverde, cerca de los hinchas uruguayos, sector nutrido, de barra uruguaya, el envío de Valverde cabeceaba Cáceres, le queda Ventancur ¡Gol! ¡Gol! De la más hermosa, de la más linda del mundo, sí, 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 de la Celeste del Alba da Rodrigo Ventancur aprovechando esa segunda pelota en el área y bien temprano en el partido, en 7 hizo los 7 minutos del primer tiempo, pone Uruguay 1, Canadá 0, lo hace Rodrigo Ventancur que buen giro dentro del área y donde coloca la pelota, ganó Cáceres por arriba, Ventancur controla, gira y de izquierda sacude arriba, Uruguay en la primera ocasión que pisa al área rival ya convierte en el arranque de este partido se vino a abrazar con todos los suplentes, generó la primera levantada y caminata de Marcelo Bielsa, Rodrigo Ventancur que llega a 3 con la selección, había marcado frente a Bolivia, es el segundo en la Copa 20-24 Nández, cierra con lo último que tiene, de Nafta en el tanque, casi con la luz amarilla prendida, Nández va, buen cruce de Nández, ya la espera Suárez, centro para el 9, saca Bombito David, pasó de largo a Nández, David la juega, Millar, va Millar, hacia atrás, Bombito, se la sacó de encima, le quemó la pelota al número 15 Lucha a ver, en el camino que viene a Ventancur, ahí va Cáceres, juega al medio, David de primera, Kionier, la domina el 24, suelta Kionier Schaffelbor, centro, pelota de Rochette, tenemos una vida más aparte, atrás pensamos que ha regalado, porque es lógico, ¿no? Olivera, va Olivera, cruce de Olivera, largo el envío, allá va Suárez con Cornelius, pasó notable el 9 tapó el arquero, rebote de Arrascaeta, no puede no pudo Arrascaeta, se tira Suárez, lo tuvo el 9, lo tuvo Luis sabía Luis que esa podía ser la chance del empate, giró notable, pasó muy bien en el zaguero y buscó con piernas sudas meterla en el segundo palo hay mérito también del arquero, Sancler que le tapa lo que pudo ser el empate en el final Jiménez juega el 2, Brian Rodríguez un minuto y medio, de los 5 que dio el árbitro, de Arrascaeta un poquito más Uruguay, Jiménez al medio Luis, gol siempre hay una página más siempre gol gol de la más hermosa, de la más linda del mundo sí, 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 sí de la celeste del alma siempre hay una página más porque es Luis Suárez Uruguay 2 Canadá 2 en el cierre del partido lo empata la celeste y hay que destacar el pase profundo de Arrascaeta el desborde de Jiménez que está notablemente habilitado y luego la precisión en el remate pierna zurda la coloca arriba de Luis Suárez que tuvo su revancha rápido para el empate en el final del partido David, ¿no? sí, señor, el 10 bueno, empieza la definición por penales para decidir al tercero de esta Copa América está Rochette seguramente en su caramañola con los apuntes del scouting Jonathan David toma el primero para la selección de Canadá se perfila hacia su izquierda para darle con la diestra al 10 la orden de Herrera primer penal para Canadá le pega Jonathan David ahí va David gol de Canadá Arquero a un lado balón al otro 1 a 0 cruzó muy bien el remate Rochette se volcó a la izquierda le cruzó el remate Jonathan David muy buen jugador ¿no? va el verde va a rematar Federico Valverde será el primer penal para Uruguay llega Valverde gol gol abajo esquinado se estiró bien Sinclair pero no puede evitar el gol del 15 1 a 1 en los penales si, termina colocándola bien contra el palo Fede Valverde con potencia un remate cruzado pero muy efectivo muy similar al que pateó contra Brasil vuelve a elegir el mismo costado el arquero seguramente también con esa lectura fue a buscarla ahí abajo pero no llegó Bombito segundo penal para Canadá camiseta número 15 para Lumpungu Lumpungu Bombito ¿sabes que Valverde le está haciendo alguna indicación al banco por algo que le dijo Rochette pero no no sé qué está pasando el arquero le pateó los detalles a Rochette le pateó la caramañola le sacó amonestado le sacó le pateó la toalla y donde Rochette tiene todo anotado hoy en día están en todos los detalles todos los jugadores Valverde fue a marcar eso al banco de suplentes habló con Mele Mele está trasladando el mensaje y creo que porque le tiraron algo para atrás aparte y seguramente le tiraron donde tiene donde tiene anotado los ejecutantes Bombito segundo penal para Canadá se mueve Rochette todo sobre la línea Bombito va llega Bombito gol de Canadá bien ubicada la pelota otra vez cambiado balón a un lado arquero al otro si acá esperó hasta último momento el zaguero para esperar el movimiento el chino Rochette Rochette elige ir a la derecha y Bombito en el momento justo le termina colocando ahí Rochette le dice algo al arquero en la pasada cuando va a Bentancur ¿no? mismo sí Bentancur vamos con los mismos jugadores el orden el orden de Brasil el orden de Brasil exacto bueno Rodrigo Bentancur topará el segundo penal para la selección uruguaya orden otorgada llega Rodrigo Bentancur va Bentancur gol arriba levanta el remate el seis la cuelga del ángulo dos a dos qué pegada espectacular Rodrigo Bentancur brutal arriba excelente pegada cruzado del número seis de Uruguay Cone hizo un partidazo marcó uno de los goles de Canadá ya se fijó Rochette en sus apuntes será el tercer penal para la selección norteamericana autorizado el ocho va Cone Nacer y está dos a dos llega Cone Sergio Ramón el chilo se queda con el penal muy anunciado de Cone virtud para el arquero que fue abajo a la derecha y se queda con el penal del ocho dudó hasta último momento y esta vez Rochette aguantó un poquito más y se tiró notablemente sobre la derecha no fue con tanta potencia y eso le permitió un arquero grande como el uruguayo fíjate ahí en el momento justo lo espera y se tira para llegar muy bien con la mano derecha abajo de Arrascaeta tercer penal para Uruguay le pega el cocho va de Arrascaeta llegó de Arrascaeta gol gol de Uruguay Georgian Arrascaeta 3 a 2 gana Uruguay en la definición bueno misma calidad para Georgian en este caso esperar que el arquero va a la derecha la pone sobre la izquierda media altura muy buena pegada muy buena efectividad de los futbolistas uruguayos los tres adentro Quionier Quionier ¿no? sí sí el 24 con el cuarto penal para Canadá vuelve a revisar los apuntes Y el guardameta Sergio Roche Se acomoda, va a un lado, va al otro Ahí se para en el medio Pocas carreras de Kionier Ahí llega Kionier Gol de Canadá, la tocó el arquero Llegó a tocarla pero era muy potente Muy potente, va Suárez para Uruguay Sí, yo creo que acá va muy bien Roche sobre la derecha Le cruza el remate Pero claro, al estar tan potente el tiro No puede sacarla el orero uruguayo Suárez con el cuarto penal Mucha carrera para Luis Llega Suárez Gol Se tira bien el arquero pero no puede 4 a 3 Queda el último Para los dos lados Davis Y qué buena pegada de Luis Cómo abrió el pie, dónde la termina colocando La precisión en ese remate Precioso gol Ha pateado muy bien los penales Uruguay Alfonso Davis con el quinto penal Obligado Canadá La orden Va el 19 Palo terminó, 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 terminó Terminó señores, Uruguay se queda Con el tercer lugar Lo erró Alfonso Davis Lo van a saludar al chino A Sergio Roche Termina Uruguay ganando la definición por penales Para subirse al podio Después del 2 a 2 en el partido Uruguay por penales Se queda con el tercer lugar Sí, y ahí se abrazan Luis Suárez Rochet Suárez agarra la pelota Yo no sé si será eso Alguna señal Pero lo importante que Uruguay En el desarrollo del partido En el final Logró empatarlo Logró rescatar la chance De ir a los penales Y en algo que es también Por lo menos para destacar La efectividad en definiciones Tantas veces nos ha costado Hemos ganado dos definiciones Por penales en la Copa América En este caso para quedarnos Con el tercer lugar De esta Copa Tras un partido muy duro Muy difícil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!